A nadie le hago daño con quererla El daño me lo estoy haciendo yo Borracho me la paso en la cantina Tratando de curar este dolor Me muero por tenerla entre mis brazos Me estoy volviendo loco por su amor Quisiera que supieras lo que sufren Mi triste y desolado corazón Te quiero, eres la reina de mi vida La ingrota que robó mi corazón De sobra sé que no podrás quererme Y yo sigo aferrado por tu amor Borracho trato de olvidar tus besos Y el vino me atormenta más y más Te veo en cada copa de tequila Mi reina, tú serás hasta el final Me estoy muriendo por verte chiquitita Que invento mil mentiras No lo niego por verla y por tenerla Junto a mí Estoy pagando caro mi torpeza Y aunque yo soy muy macho Aquí perdí Dios mío, mejor quítame la vida Sin ella yo ya no quiero vivir ¿Para qué quiero esta vida de borracho? Si muero, seré mucho más feliz ¡Gracias!